Hay millones de rutas diferentes en todo el mundo por las que pasajeros viajan todos los días, pero no todos son modernos, fiables o ni siquiera seguros. Desde vías construidas a través de cañones y acantilados que provocan vértigo, hasta trenes abarrotados que son un accidente esperando a suceder. Así que es mejor que te pongas el cinturón apretado, ya que veremos algunos de los ferrocarriles más extremos de todo el mundo. Fenomenal ferrocarril central andino Primera parada, Perú. Viajando a casi 5 kilómetros sobre el nivel del mar, el ferrocarril central andino es una ruta que se ha recorrido meticulosamente a través de las montañas y desfiladeros de los Andes peruanos. Esto convierte la vía transandina en el segundo ferrocarril más alto del mundo. Y, si bien su altitud por sí sola es impresionante, es la ingeniería extrema del ferrocarril lo que realmente deja sin aliento. Compuesto por 58 puentes y 69 túneles, esta ruta ha sido volada a través de cañones y está estrechamente conectada por una serie de acantilados casi verticales. Esto permite que el tren ascienda desde la ciudad capital de Lima hasta las elevadas extensiones de Cerro de Pasco, que se encuentra a una asombrosa altura de 4 kilómetros. Pero para llegar allí, las vías cruzan el estremecedor Puente Verrugas, de 75 metros de altura. Aparte del vértigo, lo que realmente hace que los corazones de los ciclistas se aceleren cuando cruzan esta extensión de casi 182 metros, es la historia que desafía la muerte del puente. A fines del siglo XIX, este puente se derrumbó no una, sino dos veces. Gracias a la aterradora tendencia de la zona a inundarse. Pero decidido a mantener abierta esta ruta esencial, el Puente Verrugas fue reconstruido por tercera vez en 1936, donde ha permanecido en pie hasta ahora. ¿Cruzar un puente que no tiene barandas de seguridad te hace sentir literalmente al borde? Entonces querrás evitar viajar en la ruta ferroviaria Argo-Gede de Indonesia, que corre entre Bandung y Jakarta. Puede parecer un viaje por un bosque frondoso, pero justo en el medio de esta ruta se encuentra la increíblemente inquietante Puente Sikubang. Sin barandas a la vista, este puente se encuentra un poco más de 80 metros sobre el río Sikubang y está sostenido solo por esos pilares de acero debajo de él. Los cuatro centrales que pesan unas increíbles 110 toneladas cada uno sostienen rígidamente el puente, lo que permite que los trenes se abran paso por 300 metros de vías elevadas. Como si el tamaño no fuera lo suficientemente abrumador, hay rumores de que en 2002, parte del tren Argo-Gede descarriló de manera devastadora mientras estaba en el puente, pero afortunadamente nunca se informó oficialmente de un accidente como ese. Así que eso podría haberse inventado para hacer que el puente parezca más aterrador de lo que es. Aunque para las personas que temen de las alturas, solo mirar esto en la pantalla de una computadora es lo suficientemente aterrador. La mayoría de los conductores de trenes te pedirán ver tus boletos ahora mismo, pero para viajar en el tren de Sorprendente, todo lo que tienes que hacer es presionar los botones de me gusta y suscribirte. ¿Listo? ¡Estupendo! Sigamos a toda velocidad con nuestra parada asombrosa. El paso White Knuckle White y la ruta del Yukon Durante la fiebre del oro de Klondike de la década de 1890, los buscadores no se detuvieron ante nada para llegar a las preciosas reservas de oro en las montañas traicioneras de Alaska y Yukon. Tanto fue que construyeron una ruta ferroviaria de montaña completamente asombrosa que conecta Skagwake de Alaska con White House de Yukon solo para acceder a ellos. Las secciones de esta ruta estrecha y sinuosa se construyeron de manera tan precaria en las laderas de las montañas que hoy en día la sola idea de viajar a través de ella es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. Para que la ruta funcione, el ancho de este ferrocarril, que es el espacio entre los rieles en la vía, es de solo 90 centímetros de ancho en comparación con el metro y 20 centímetros estándar. Esta vía estrecha permite que el tren haga giros más cerrados, por lo que puede subir 900 metros que desafían a la muerte en solo 32 kilómetros. Para tener una perspectiva, no hay un rascacielos en el mundo tan alto. A través de pequeños túneles y puentes de madera, el tren realiza esta trepidante subida. En un momento, la ruta también se basó en este puente voladizo de 65 metros de altura. En ese tiempo, este era el puente más alto de su tiempo en el mundo y fue construido en la ladera de una montaña. Puede haber sido una maravilla de la ingeniería en su momento, pero no me podrás pagar para poner un pie en esa cosa de aspecto tambaleante ahora mismo. Mientras que algunas rutas de tren atraviesan montañas increíbles o selvas exuberantes, la ruta Minami Aso de Japón lo lleva a otro nivel al atravesar un sitio volcánico activo. La línea conecta Tateno con Takemori en la prefectura de Kumamoto y se extiende alrededor de la base del volcán activo más grande de Japón, el Monte Aso. Y para hacerlo aún más desalentador, parte de la pista pasa sobre el frágil puente Daichi Shirakawa, de casi 60 metros de altura que se construyó por primera vez en 1928. Puede parecer bonito, pero debido a la impredecible actividad tectónica del área, los visitantes corren el riesgo de presenciar una catástrofe en cualquier momento, como en 2016, cuando terremotos repentinos y violentos provocaron enormes deslizamientos de tierra que dañaron la línea. El área circundante quedó devastada, y aunque la línea Minami Aso se restauró en 2020, ya no se usa con tanta frecuencia como antes. Combina eso con el paisaje que a veces arde sin llama y los visitantes que realmente deberían pensarlo dos veces antes de abordar ese tren. Muchas personas afirman que pueden hacer frente a caídas que revuelven el estómago y curvas espeluznantes, pero pocos pueden manejar el tren del vapor Otenikwa-Chutijou de Sudáfrica que viaja por una ruta costera muy peligrosa. Ese vagón está tan inclinado sobre el acantilado que parece que podría caer en el agua en cualquier momento, y solo empeora cuanto más rápido avanza, como en esta parte del puente en su ruta oceánica. Completada en 1928 la ruta de casi 67 kilómetros, abraza la costa sureste de África y no cuenta con ningún tipo de refuerzo o barandas. A pesar de que a la línea se le otorgó el estado de preservación en 1992, partes de ella estaban en un estado de deterioro tan severo que se cerró indefinidamente en 2010. Es posible que este tren haya dejado de funcionar, pero puedes apostar que les dio a sus pasajeros un viaje salvaje. Bucle peligroso de Georgetown Colorado es el hogar de algunos de los paisajes más hermosos de todos los Estados Unidos, pero para equilibrarlo también alberga uno de los ferrocarriles más aventureros del mundo, conocido como el bucle de Georgetown. Esta pista de 7 kilómetros se construyó en el siglo XIX y ha sido colocada peligrosamente sobre las traicioneras cordilleras de las montañas rocosas. Pero ¿por qué querría alguien construir un ferrocarril tan peligroso? Bueno, las minas de plata en esta área solían atraer a buscadores hambrientos de fortuna y el ferrocarril era la única forma de transportarlos juntos con su equipo. Pero para llegar a estas minas lejanas, los trenes dependían de puentes que atravesaban enormes cañones, como el puente de gran altura Devil's Gate de 30 metros de altura. El tren tiene que ir lo más lentamente posible sobre este puente alto y curvo, solo para asegurarse de que no se salga a toda velocidad. Si bien cruzar esos puentes durante el día requiere un estómago fuerte, hacerlo en la oscuridad de la noche requiere serios nervios de acero. Todos a bordo hasta el tren de la pesadilla. Increíbles trenes de juguete de la India La increíblemente montañosa ruta del Himalaya desde el Calca, en el norte de la India hasta Shimla, es uno de los últimos lugares del mundo en los que esperarías encontrar un servicio de tren. Sin embargo, a través de una ingeniería alocada, el ferrocarril Calca-Shimla, que se completó en 1903, todavía funciona hasta el día de hoy. Con unas diminutas vías de 75 centímetros, los trenes que circulan por estas vías estrechas se conocen adorablemente como trenes de juguete. Pero a pesar de su nombre, definitivamente no son para jugar. La ruta comienza en Calca, a una altitud de 655 metros sobre el nivel del mar. Pero en el espacio de solo 95 kilómetros, el tren alcanza una altura de más de 2 kilómetros. Lo logra mediante el uso de 102 túneles fenomenales, 864 puentes y 919 curvas cerradas para subir por el paso. Sin embargo, el puente número 541 realmente se destaca del resto, ya que es uno de los puentes arquitectónicamente más complejos de toda la ruta. Se eleva a 22 metros del acantilado y está construido en cuatro pisos separados de impresionantes arcos de piedra. Eso hace que esta parte de la ruta sea tan hermosa como aterradora. Gats Occidentales Salvajes Como acabas de ver, algunas de las rutas de tren de la India se ven tan impresionantes como arriesgadas. Y una sobre los Gats Occidentales no es una excepción. Este ferrocarril se extiende a 300 kilómetros desde la ciudad de Hassan hasta los tramos costeros de Mangalore, que ofrece a sus viajeros unas impresionantes variedades de paisajes. Desde ir por las cimas de las montañas cubiertas de nubes hasta pasar por debajo de las aguas turbulentas de las cataratas de Dutsagar de 300 metros. Con 25 maravillosos arroyos de agua que atraviesa la ruta, también hace uso de 57 túneles y casi 110 puentes para llegar a su destino. Sin embargo, toda esa agua maravillosa tiene un inconveniente durante la temporada de vientos monzones. Las fuertes lluvias a menudo provocan deslizamientos de lodo e inundaciones que pueden dejar las líneas fuera de servicio durante meses. Afortunadamente, ninguno de estos eventos catastróficos ha hecho que los trenes se saigan de las vías. Todavía. Ventiscas de la línea Bergen La línea Bergen es una ruta ferroviaria mundialmente famosa por sus impresionantes vistas panorámicas, de los paisajes montañosos de Noruega. Pero en el invierno, esta línea cambia de un sueño de otro mundo a una pesadilla despierta. El ferrocarril de 498 kilómetros de Oslo a Bergen puede experimentar temperaturas extremadamente heladas de menos 9 grados Celsius, con más de un metro y medio de nieve cayendo sobre las vías en cualquier mes. Pero incluso en este clima pésimo, los trenes siguen funcionando. Vaya, esta tormenta de nieve es tan densa que apenas puedes distinguir del sol a través de las nubes. Si bien estas pistas pueden parecer terriblemente extremas, siempre pueden mejorar. En 2020, las avalanchas azotaron la línea de Bergen derribando las líneas eléctricas y estructuras diseñadas para mantener las vías seguras. Aunque este no es el primer rodeo nevado de Noruega. Para que los trenes sigan funcionando en este clima salvaje, muchos han colocado quitanieves en la parte delantera, que simplemente desvían la nieve del camino. Recuérdame nunca tener una pelea de bolas de nieve en este tren. Noruega no siempre se basó en quitanieves con uñas. En la década de 1940, Noruega usó estos gigantes brillantes, también conocidos como quitanieves rotativos, para limpiar las pistas. Estos son motores con rotores enormes en forma de ventilador conectados al frente que limpian las pistas cortando y escupiendo nieve como una trituradora de madera. Los descendientes modernos de estos arados de aspecto rudo todavía se usan de todo el mundo, aunque los modelos más arcaicos como este Swiss Rod rara vez se usan hoy en día, lo cual si me preguntas es una pena, porque creo que esas hojas de color amarillo brillante podrían agregar un color tan necesario a ese sombrío paisaje de Bergen. Cuando los trenes se encuentran con los aviones. Pilotar un avión no es tarea fácil, pero imagina el estrés de aterrizar un avión sabiendo que un conjunto de vías de tren atraviesa la pista de aterrizaje. Así es, hay un puñado de aeropuertos en todo el mundo que comparten increíblemente sus pistas con un conjunto activo de pistas, como esta en Madagascar debido a la geografía de la isla. El aeropuerto de Manacara y el ferrocarril Fianaranchoa-Cote-Est tienen que compartir rutas entre sí. Esto a menudo significa que aviones como este tienen que ceder el paso a los trenes que se aproximan programados para cruzar la pista durante el día. Aunque no es el único aeropuerto con esta aterradora función de pista. El aeropuerto Gisborne de Nueva Zelanda cubre un área de tierra cercana a la costa que tiene aproximadamente el tamaño de 300 campos de fútbol. Pero debido a que es tan grande tiene que compartir espacio en su pista principal con la línea ferroviaria de Palmerston North a Gisborne lo que resulta en este increíble cruce. Pero ¿cómo evitan estos trenes chocar con aviones que utilizan las pistas? Bueno, afortunadamente este avión en Gisborne estaba estacionado solo para mostrarse así que esta no es una foto tomada antes de un terrible accidente. Las autoridades del aeropuerto deben observar meticulosamente los horarios de los cruces de trenes y coordinarlos con las llegadas y salidas programadas de aviones. Esto significa que las autoridades del aeropuerto realmente tienen mucho trabajo para asegurarse de que los aviones no golpeen los trenes cuando despegan y aterrizan. Y pensé que mi trabajo era estresante. Ruta entrecortada Chennai-Ramswaran Si miras un típico puerto probablemente verás un par de barcos flotando a lo largo pero si miras el puerto de Pambam en la India en realidad verás un tren sobre las olas. Este es el puente ferroviario de Pambam un tramo de vía de 2 kilómetros que conecta la isla Ramswaran con la India continental. Construido en el lecho marino del océano Índico en 1914 este puente marítimo está sostenido por 145 muelles de hormigón con una sección central que se abre para dejar pasar a otras embarcaciones marítimas. Si bien este viaje puede parecer extremo hay mucho más bajo las olas está ubicado en el segundo entorno más corrosivo del mundo y en 2016 se descubrieron 27 vigas severamente oxidadas a lo largo de sus vías muchos de ellos podrían haber cedido en cualquier momento. No solo eso sino que debido a los vientos impredeciblemente fuertes y el mar y las olas salvajes los trenes en esta vía solo pueden viajar a una velocidad máxima de 43 kilómetros por hora. Como puedes imaginar este diseño atrevido y marinero ha tenido algunos inconvenientes serios en el pasado. En 1964 un ciclón mortal arrasó con maremotos de 7 metros que arrasaron un tren de pasajeros directamente desde el puente. De manera devastadora ninguno de los 115 pasajeros a bordo sobrevivió. Entonces si alguna vez te encuentras en esta parte del mundo asegúrate de verificar el clima antes de abordar ese tren. Desastre de Dolish Ahora no son solo los trenes que viajan sobre puentes marítimos los que son golpeados por las olas. En el otro lado del mundo en el Reino Unido la estación Dolish de Devon también debe tener cuidado con las olas que se aproximan. La pista recorre 6 kilómetros de la costa de Devonshire y es esencial para conectar las ciudades costeras de Devon y Cornwall pero fuertes tormentas y mares agitados como estos pueden golpear los vagones y causar muchos trastornos. Como en 2014 cuando una devastadora tormenta destruyó una sección del malecón que protegía la línea dejando las vías del tren suspendidas en el aire y luego después de que fueran reparadas en 2020 las vías que enfrentaban la marea fueron golpeadas por el mar durante otra tormenta pero las olas eran tan poderosas que rompieron las ventanas de uno de los trenes y un pasajero que estaba adentro resultó herido por los vidrios rotos y para colmo apuesto a que también se sintieron mareados. Los Emiratos Árabes Unidos o EAU para abreviar no son ajenos al transporte extremadamente futurista desde taxis aéreos que pueden llevar pasajeros de AAB hasta las hipervías super rápidos que eventualmente transportarán a sus pasajeros a una asombrosa velocidad de 1190 km por hora pero ninguno de ellos puede compararse con el conceptual tren bala submarino del país que conectará la ciudad de Fujairan los Emiratos Árabes Unidos con la ciudad india de Mumbai obviamente no solo se sumergirá en el agua como una especie de pez entonces ¿cómo viajar exactamente bajo el agua? bueno este increíble megaproyecto involucra un tubo largo que flota justo debajo de la superficie del mar Arábigo suspendido y mantenido en su lugar por una red de plataformas flotantes al crear un vacío dentro de estos túneles y minimizar la resistencia del aire estos trenes podrán llevar a los pasajeros a una asombrosa velocidad máxima de casi 1000 km por hora eso significa que podrás hacer el viaje de 1800 km en solo dos horas no solo eso sino que algunos conceptos incluso sugieren doblar los tubos del tren para transportar petróleo gas e incluso agua entre los dos países suena bastante descabellado sin mencionar que es increíblemente peligroso si el tren se avería quiero decir ¿te gustaría estar atrapado en un tren en un vacío submarino a mitad de camino a través del mar Arábigo? yo tampoco entonces para convertirse en una realidad la planificación de este megaproyecto tendría que ser hermética literalmente esta es una tarea colosal para los ingenieros del túnel por lo que probablemente no se ha sabido nada sobre el desarrollo desde que se conceptualizó por primera vez en 2018 eso es lo suficientemente decepcionante como para dar a cualquiera una sensación de hundimiento la nariz del diablo en lo alto de la cordillera de los andes de ecuador hay un ferrocarril que alguna vez fue considerado uno de los más difíciles del mundo de diseñar y construir y cuando lo miras puedes ver exactamente por qué bordeando estos acantilados casi verticales a unos 3 kilómetros sobre el nivel del mar la nariz del diablo o en inglés the devil's nose ciertamente hace honor a su nombre esta es una sección original del ferrocarril Guayaquilquito de 460 kilómetros de ecuador que consiste en una serie de curvas escalonadas talladas directamente en la imponente pared rocosa en la montaña cóndor se completó en 1908 mucho antes de la época de la salud y la seguridad por lo tanto no era en uso al ver a los pasajeros viajar en la parte superior de los viejos vagones del tren mientras realizaban el ascenso de casi 800 metros por la montaña en estos días no se permite viajar en la parte superior de los trenes pero sin rieles de seguridad para evitar que el tren se salga de las vías con solo mirar por la ventana hacia la caída vertical que se encuentra debajo es suficiente para inducir un ataque al corazón el tren de las nubes pero al otro lado de los andes en argentina hay otro viaje aterrador que los aventureros con nervios de acero pueden hacer en tren conocido como el tren a las nubes este servicio de tren de 215 kilómetros conecta salta en el noroeste de argentina con la polvorilla en la frontera de chile para superar este terreno increíblemente montañoso se ha extendido las vías trasandinas sobre 29 puentes 21 túneles 13 viaductos e incluso 2 espirales para llegar a su destino pero la joya de la corona de todos ellos tiene que ser el viaducto de la polvorilla sin un solo riel de seguridad en el sitio el tren viaja a 224 metros hasta el punto más alto de la línea que se eleva a 64 metros sobre el acantilado viajando a una altitud máxima de 4 kilómetros el tren a las nubes es uno de los ferrocarriles más altos del mundo y sin mencionar uno de los más terroríficos ferrocarril Pilatus petrificante ahora cuando se trata de líneas ferroviarias que bordean las montañas muy pocos pueden afirmar que son tan extremos como el ferrocarril Pilatus de Suiza la línea va desde Alt-Nastach en el lago Alt-Nach hasta la cima es el del monte Pilatus pero para llegar allí el tren tiene que trepar por una pendiente máxima increíblemente empinada de un 48% es tan empinada que los vagones se adaptan a la pendiente de la montaña para mantener el equilibrio mientras suben esta impresionante hazaña de ingeniería significa que las vías son parte del tren de engranaje más empinado del mundo y no solo están ahí para demostrarlo el ferrocarril transporta a los visitantes hasta más de un kilómetro y medio en menos de cinco kilómetros eso sería lo mismo que subir 495 pisos hacia arriba si bien el viaje es terriblemente empinado son secciones que bordean enormes caídas verticales las impresionantes vistas merecen cada ataque cardíaco que los visitantes tienen en su camino hacia arriba aunque quizás no en invierno creo que tomaré las secaleras frenético ferrocarril Maiklong de un vistazo el mercado de Maiklong en Tailandia se parece a cualquier otro centro próspero de vendedores ambulantes y negocios pero tiene una característica asombrosa que realmente te deja boquiabierto si este mercado comparte asombrosamente su territorio con las vías del ferrocarril Maiklong 6 veces al día los vendedores y visitantes tienen solo 3 minutos para despejar la calle y salir del camino este silbido fuerte les advierte que el tren está en movimiento lo que obliga a la gente a sacar sus productos y paraguas de las vías antes de que pase el tren también conocido como el mercado desplegable de paraguas se fundó por primera vez en 1905 antes de que se construyera el ferrocarril ahora la mayoría de los mercados cambiarían de ubicación si una línea de tren atravesara en el medio del camino pero estos tipos simplemente decidieron solucionarlo y el mercado se ha mantenido donde está hasta el día de hoy lamentablemente la gente ocasionalmente pierde la vida a pesar de que el tren avanza lentamente por el mercado por lo tanto depende de los vendedores escuchar la bocina del tren para asegurarse de que ellos y sus productos no queden aplastados debajo de esas ruedas locos trenes especiales de Bishwa Istema cada año el pequeño pacífico y el municipio de Tongi en Bangladesh se transforman en un próspero centro de vida gracias a la reunión musulmana anual de Bishwa Istema es una de las reuniones pacíficas más grandes del mundo con alrededor de 5 millones de musulmanes que viajan de todas partes para rezar a orillas del río Turak el evento es sobrecogedor pero son los trenes que van y vienen de Tongi durante este tiempo los que realmente te dejan boquiabierto los trenes a Tongi de todo el país no operan con tanta frecuencia pero durante el festival la compañía de ferrocarriles de Bangladesh opera varios trenes especiales para ayudar a los devotos a llegar a su destino pero incluso con estos servicios adicionales los trenes están enormemente abarrotados tanto es así que esta gente rutinariamente saltan al techo al frente o incluso se aferran a los lados de los trenes que desafían a la muerte y pensé que las horas picos normales eran malas el ferrocarril de la muerte como probablemente puedas saber por su apodo el ferrocarril de Birmania también conocido horriblemente como el ferrocarril de la muerte es una ruta de tren con un pasado profundamente inquietante la pista de 415 kilómetros conecta Bampong en Tailandia Kothambe Yuseyad en Myanmar se extiende a través de áreas de selva y va peligrosamente sobre secciones del famoso río Kwai pero a pesar de todas las descargas de adrenalina los preocupantes viaductos de madera y la notable falta de rieles de seguridad su horrible apodo no proviene de ningún trágico accidente de tren la construcción a la pista comenzó en 1942 durante el desarrollo de la segunda guerra mundial en ese momento una alianza entre Tailandia y Japón permitió a Japón acceso total a la infraestructura de Tailandia ayudándolo a prepararse para ofensas contra sus enemigos británicos entonces la ruta ferroviaria fue diseñada meticulosamente por los japoneses pero en lugar de usar sus propios hombres las vías fueron construidas de manera atroz por aproximadamente 250 mil prisioneros de guerra las condiciones inhumanas de trabajo eran indescriptibles y se estima que la asombrosa cifra de 100 mil personas murieron durante la construcción del ferrocarril aunque han pasado casi 80 años desde entonces hoy en día el ferrocarril todavía se encuentra en uso pero su legado inhumano es recordado en su horrible apodo gran viaducto de Gutik ahora no todos los ferrocarriles históricos de Myanmar tienen un pasado tan horrendo y algunos se consideran extremos por sus hazañas de ingeniería como el viaducto Gutik que provoca vértigo este increíble puente de madera del ferrocarril en Namkyov forma parte de la línea Mandalia en la Shio apoyado por 15 torres de acero separadas el viaducto se extiende por 688 metros de un enorme desfiladero que desciende 100 metros y revuelve el estómago más bajo gracias a su asombroso tamaño se enorgullece de reclamar el título del puente ferroviario más alto de Myanmar además de ser el puente ferroviario de madera más grande en el mundo pero con toda esa altura y sin barandas los trenes tienen que cruzar ese leviatán de acero con mucho cuidado de lo contrario una ráfaga de viento mal sincronizada o incluso un ligero golpe en las vías podría descarrilar todo el tren por lo tanto un solo tren puede demorar hasta 25 minutos en atravesar esta extensión de acero y pensé que los retrasos regulares de los trenes eran malos ¿serías lo suficientemente valiente para dar un paseo en estos ferrocarriles extremos o prefieres caminar? comparte con nosotros tu respuesta si te sorprendió toda esta información házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente